Tina y Fina. Tina y Fina son dos gallinas y son hermanas. Nacieron del mismo huevo pero en días diferentes. Tina nació un lunes lluvioso y Fina un martes soleado. Mamá gallina dice que esa es la razón por la que Tina llora tanto y Fina no aguanta el llanto. Durante las vacaciones, Tina y Fina ayudan en casa repartiendo los huevos que pone mamá gallina. Tina, Fina, hay que llevar dos huevos a la cerda petra, seis a la oveja vieja, tres a la mula tula y uno al búho mogo, grita mamá gallina desde su caseta. Ahora, responde Tina quejicosa mientras lee un libro tumbada en el patio. Enseguida mamá, dice Fina que termina su baile de claqué. Mamá gallina espera a sus dos hijas con dos mochilas llenas de huevos, media docena en cada mochila. Fina se pone su mochila y mamá gallina le pone la suya a Tina. Ir con cuidado, son las últimas que pongo por hoy, dice mamá gallina mirando a sus hijas. Y no quiero más riñas, que ya no sois unas niñas. Las jovencitas emprenden el camino primero hacia la casa de la cerda petra. Fina va por delante cantando la canción de la emoción. La emoción de ver al gallo Kiko cuando lanza un kikiriki por su pico. Fina baila y camina al son de su canción, moviendo sus plumas anaranjadas en todas las direcciones. En cambio Tina camina por detrás sujetando la mochila con sus alas, donde parece tener pedruscos en vez de huevos. Mamá cada día pone huevos más grandes, se queja Tina a Fina. Igual que la abuela será Fina, responde Fina a Tina. Pronto llegan a casa de la cerda llamada Petra. La casa de Petra tiene un precioso jardín con enormes plantas de bambú que son el orgullo de su marido Cham, un cerdo vietnamita que no le llega ni hasta las rodillas. Tina y Fina tocan el timbre y al poco rato sale la cerda Petra. ¿Qué tal queridas? Pregunta Petra. Venimos a traerle los huevos, responde Fina. Son muy grandes y pesan mucho, explica Tina. Esa es la muestra de su gran calidad, calidad que llega con la experiencia. Petra saca un huevo de la mochila de Fina y otro de la de Tina y mete los dos en una huevera hecha con madera de bambú. Las gallinas se despiden de la cerda y reanudan el camino. Fina camina por delante y Tina sigue por detrás. Pues yo no pienso poner huevos, vaya rollo, protesta Tina. Yo quizás ponga alguno los domingos, piensa Fina. Fina agarra a su hermana de las plumas y las dos corren cuesta abajo hasta llegar a la casa de la oveja vieja. La gran familia de vieja vende lana a Nueva Zelanda. Vieja, que está jubilada, se encuentra sentada en el porche. —Buenas tardes, oveja vieja. Traemos los huevos de mamá, se introduce Tina. —¿Los cuervos de mamá? Pregunta vieja acercando la oreja hacia la verja. —Dice mi hermana que traemos los huevos de mamá, grita Fina a la oreja de la oveja. —¡Oh, está bien! ¡Dejarlas aquí! Vieja señala una huevera hecha de lana. Fina deja que Tina ponga cuatro de sus huevos mientras ella deposita solo dos. —¡Hasta pronto, vieja! ¡Nos vamos a casa de la mula Tula! —se despide Tina. —¿Que os vais a sacar una muela? —pregunta vieja sorprendida. Al rato, las hermanas llegan a un cruce de caminos con dos letreros. En el primero, que señala cuesta arriba, pone «Casa de la mula Tula». En el segundo, que señala cuesta abajo, pone «Casa del búho Movo». —Yo que tengo solo un huevo, mejor voy a «Casa del búho Movo». —Tú, que llevas tres, vete a «Casa de la mula Tula», propone Tina a su hermana. —Muy lógico. Nos vemos aquí al volver de allí —sonríe Fina a Tina. Fina llega enseguida a «Casa de Tula», que espera los tres huevos para hacer un bizcocho de tres pisos. Uno para su padre, el burro, otro para su madre, la yegua, y el tercero para ella, la mula. Tina, que está un poco cansada, se para a beber agua en la fuente después del puente. Más adelante, recoge unas flores de colores y mete sus pies en un charco para dar un susto a un renacuajo. Finalmente, llega hasta la casa del búho Movo y toca el timbre de la puerta, esperando una respuesta. —¿Quién es? —pregunta Movo desde el otro lado de la puerta. —¡Soy Tina! ¡Vengo a traerle un huevo! —¡Ya era hora, jovencita! Movo abre la puerta de casa, que está cerrada con llave, y acerca una cestita para que Tina deposite el huevo. Tina mete su ala dentro de la mochila, pero sólo encuentra un líquido transparente, mezcla de yema y clara de huevo. —¡Señor Movo! ¡El huevo está roto! —balbucea Tina antes de echarse a llorar a moco tendido. —¿Cómo es posible? ¡Qué desgracia! ¡Vaya gallina más descuidada! Los ojos del señor búho parecen estar ardiendo. Tina no puede decir ni mu y llora sentada en el suelo. Mientras tanto, Fina, aburrida de esperar a su hermana, llega a la casa del búho Movo. —¿Pero qué ocurre? —pregunta Fina ante la trágica escena. El señor Movo camina de un lado para otro expresando su disgusto. —¡Por culpa de esta gallina! ¡Hoy no podré cenar una tortilla! Tina solloza mientras intenta explicarle a su hermana lo sucedido. Fina se sienta junto a Tina y la abraza para tranquilizarla. —Hermanita mía, no te preocupes. En nosotras está la solución para esta situación. Fina se levanta triunfante y grita alegre al viento. —¡Vamos a poner nuestro primer huevo! Las dos gallinas excavan un hueco en el suelo y se acomodan encima. Fina es la primera en poner el huevo, uno pequeñito y rojizo. Al rato, Tina consigue poner el suyo, pequeñito y pálido. Las dos gallinas entregan los dos huevos al búho Movo, que contento les canta la canción de la emoción. La emoción de ver a dos gallinas y hermanas poner dos huevos nuevos ante una situación sin aparente solución. La emoción de ver a dos gallinas en una situación de la lies y la Просто a Santa. Los gallinas de ver a dos invadentes миллионы y ahora los gallinas de ver a dos 차, los gallinas de ver a tres cavidades esfr quite duro para todos. Gracias.